Un elemento de seguridad vial de Yutetelco es señalado por el supuesto robo de un vehículo, siendo el uniformado identificado como comandante Fernández, quien actuó fuera de la ley según relató el afectado, pues al acudir a un retén de aquel municipio para que revisaran su unidad en Plataforma México y cerciorarse de que la unidad recién adquirida en Veracruz no tuviera reporte de robo o con alguna denuncia por comisión de delitos. El elemento abusa de la confianza del propietario y le detiene la unidad en el corralón, a pesar de no tener ningún reporte en el país, siendo de propia voz como confirmar a los hechos en una rueda de prensa diferentes medios de comunicación. En ese momento llega una persona que se presentó como el comandante Fernández, desconozco su nombre completo. Y bueno, mi conocido, Isaías, lo aborda y le cuenta con lujo y detalle de lo que yo ya le había dicho. Se apartan, posteriormente me llaman y me comienza a decir el comandante Fernández que ese auto no podía andar circulando debido a que muy probablemente el auto tenía algún reporte de robo o había sido pago de un secuestro o en su caso estaba mal. De hecho mencionó también que el auto probablemente fuera clonado, a lo cual yo no sabía que un auto se podía clonar. Sin embargo, comenzó a decirme infinidad de cosas. Mi miedo, acompañado de incertidumbre y de frustración en ese momento, pues le pregunté qué se podía hacer. Él me dice que conoce a una persona que se dedica a desvalijar autos, a lo cual yo respondo que toda mi vida me he regido por las normas y principios de la autoridad y que pues creo que era volver a o incluir nuevamente en un delito. En ese caso me dice que el auto no puede seguir circulando así. Le pregunto qué es lo que podemos hacer. Una vez en el corralón, quien se identificó como comandante Fernández, le pide los documentos originales como factura, pago de tenencia, tarjeta de circulación, copia del IFE, entre otros, negándose a que le colocaran los sellos correspondientes al interior del corralón porque se dañaría la pintura, afirmando que esa unidad no podría circular por un señalamiento que existía de dicha unidad. Sin embargo, días más tarde, el propietario ubica su unidad circulando por las calles de Teciutlán, conducido por el mismo elemento de vialidad de Chutetelco y al comunicarse con él, este niega los hechos suscitados hasta este momento. Fingió demencia, dijo que no sabía de qué le hablaba. Posteriormente me comuniqué con Isaías, el oficial que primeramente abordé. De igual manera fingió demencia, dijo que de hecho en ese momento el comandante estaba junto a él. Y pues yo le reclamé, le dije que no era posible, que si me habían dicho que no podía circular el auto, ¿por qué lo andaban circulando? Esta persona llamada Isaías me pidió vernos a las 8 de la noche en el kiosco de San Juan Chutetelco, a lo cual yo acudí al lugar establecido y la hora. Llegando solamente Isaías me abordó, el comandante Fernández no estaba. Y me dijo, pues me dijo el comandante Fernández que te va a quitar de tu problema y que aquí están 5 mil pesos, a lo cual yo le dije, yo le externé mi rotunda negación y le dije. El automóvil con valor de más de 100 mil pesos aún no ha sido devuelto, por lo que el afectado elige acudir a la comandancia de Chutetelco para hacer el mismo señalamiento, recibiendo la orden del director de esa corporación que realizara la denuncia correspondiente, por lo que hoy ha iniciado una averiguación previa en casa de justicia sobre esta persona, por lo que el afectado pide justicia para este abuso de autoridad que se vive, exhortando a la población a tener cuidado de quien se identifica como comandante Fernández y pidió guardar su identidad ante el temor que tiene por su seguridad y la de su familia. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.